Madrina, quiero desearte un muy feliz cumpleaños Y por eso te quiero dar este regalo tan especial Muerto y sin fe, me dolió quebrarme En ti descubrí mil formas de levantarme Y me entregué al amor Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento Mi vida lo entendí cuando te conocí Y yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascina En esta fascina ¿Sabías que eres muy así de ti? Tú y mi padrino forman una pareja muy cultiva Tu bendición que me dan tus besos Son lo mejor En lo único que me quedó Cuando no estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento Mi vida lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascina El que tú seas mi mayor es algo muy especial para mí Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento Gracias por ser parte de mi vida Con cariño, tu ahijada en mí Esto fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascina Yo, oh, 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 oh